¡Dámelo! ¿Qué no? ¿Qué pasa ahora? ¿Tu hijo que no me quiere dar el colgante? ¡Me lo encontré en el campo! ¡Es mío! Dejale el colgante a tu hermano, anda. Digma te da. Sí. Hay una pizza en el horno. Échale un ojo. No llevo tarde. Vale. Silvia... Mamá... Mamá, hay un monstruo en la casa. ¿Y qué te he dicho yo de ver películas de miedo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!